qué tal nuevamente amigos les habla tf coyote f1 y esta vez les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora el que vamos a continuación a revisar es de una serie de televisión de los años 80 llamada night rider qué en latinoamérica se conoce como el auto fantástico así es y esta es de una línea de una sub línea creada por la marca hot wheels así es que se llama retro entertainment que es una que es recordemos una línea que tiene como que tiene como productos réplicas en miniatura de distintos automóviles que salieron en películas como por ejemplo he visto por ejemplo los autos de james bond o el auto de la película gris brillantina cual todos esos autos bien famosos de películas y bueno ahora el que vamos a revisar a continuación se trata de kit d y modo super persecución pontiac firebird o pontiac transam como quieran decirle versión retro entertainment hot wheels y bueno dejó un lado la cámara y vamos a comenzar bueno aquí pueden ver a este hermoso auto kit como sabemos todos sabemos que kit es el auto protagonista de la serie night rider recordemos que night rider se transmitió y se produció por mbc universal en los años 80 es una serie de televisión recordemos que además tuvo una película llamada night rider 2000 y además también recordemos que hubo otra versión de night rider pero que era más diferente esa vez fue un mustang y el kit de los años 80 es un pontiac transam o pontiac firebird como quieran decirle como ustedes estimen conveniente decirle ese modelo y bueno este es su modo de super persecución como pueden ver tiene esta parte del spoiler levantada podemos ver aquí unas aletas aquí unas aletas aquí podemos ver que tiene más paneles más paneles levantados por ejemplo ahí ahí aquí aquí podemos ver que la parte frontal también tiene paneles levantados como por ejemplo esta parte de donde está su un esto que son como sus ojos esto este estas luces rojas que son como sus ojos podemos ver que aquí la parte del radiador está levantada esta parte de acá está levantada esta la parte del paracho que está levantado es así es como luce en su modo de super persecución y también podemos ver los detalles del interior podemos ver podemos ver aquí sus sus ventanas de ventilación aquí en el en el techo aquí se puede poner puede ser que este sea el porte equipaje no estoy seguro podemos ver hay un toma de aire podemos ver las partes del interior como lo son sus asientos podemos ver ahí el volante los asientos también tiene asientos atrás muy muy bonito este este kit y bueno además se rueda sin ningún problema y las ruedas están hechas las ruedas son 100% de caucho de hule esos son las características de este kit y bueno y espero espero conseguir más vehículos de nike rider y sobre todo de la línea retro entertainment de hot wheels me gustaría conseguir por ejemplo no sé los de nifor speed por ejemplo también están me gustaría también con conseguir el de el auto de de la película gris brillantina el famoso gris lining el el relámpago brilloso el rayo brilloso como quieran llamarle y bueno pero de todas formas recomiendo 100% este vehículo recomiendo 100% este kit así que cuando lo vean a un buen precio ya sea en el persa bio bio o donde sea comprenlo si lo ven a un buen precio tal cual le dije en los lugares ya mencionado comprenlo y y de seguro yo estoy seguro que les va a encantar esta esta línea así que se la recomiendo tanto la línea como los mismos ejemplares se los recomiendo 100% así que búsquenla busquen esta línea en el persa bio bio y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 que estén todos bien chao camifuera chao y Gracias.